Bienvenidos a Entrevistas y Más. El día de hoy nos encontramos con Harold Martínez, estudiante de la facultad de filosofía y letras. ¿Cómo estás, Harold? Muy bien, ¿qué tal? No, muy bien, muy bien. Me gustaría que nos platicaras, para comenzar, ¿cómo fueron los estudios en este blog? Sí, bueno, mira, yo inicio ya hasta cierto punto grande de edad, a los 13 años, no como ahora que los niños se inician hasta los 5 o 6 años. Me tocó iniciar a los 13 años ahí en Pistolas Menezes con Pérez Pereira. Entonces, pues a partir de ahí fue como empecé yo a evolucionar un poco más. Después empiezo a jugar, pues ya, fútbol, sóccer, como tal. Lo inicié en el Rápido y me paso un poco al sóccer. Y pues comienzo, primero que nada, en la Liga Termo Norte, aquí en Chihuahua. Y después me mudo a la ciudad de Durango, ¿no?, a estudiar la secundaria. Y pues ahí continuó jugando algunos torneos importantes para la edad, la Tuzo Champs, la Coca-Cola. Me cuentan que has tenido experiencia con eso de las canteras, tratando de triunfar en la vida de fútbol. Me gustaría que nos platicaras un poco acerca de eso. Sí, mira, en 2015 hubo una visoría aquí en Chihuahua de parte de Leones Negros de Guadalajara. Anteriormente había jugado en tercera división profesional con Chinarras de Aldama, aquí mismo en la ciudad. Después, pues, a esta oportunidad con Leones Negros. Y, pues, me voy, ¿no? Quedo seleccionado en la visoría junto con otras cuatro personas de aquí mismo en Chihuahua. Y, pues, emprendemos el viaje a lo que es Guadalajara, ¿no? Allá llegamos, este... Pues, vivimos allá alrededor de un mes y, pues, todo... Era muy padre, uno empezaba a ir muy bien. Eh, me gustaría que me platicaras cómo... ¿Cuál es la vida de un soñador que abandona tu ciudad para cumplir precisamente sus sueños? ¿Qué te prometieron? ¿Qué te fallaron? Bueno, es algo... Pues, sí es complicado, es difícil, porque, pues, quieras o no, uno va con esa ilusión, ¿no? De llegar a ser lo que, pues, ves en la televisión, ¿no? Los jugadores más buenos, todo lo profesional, ¿no? Todo ese mundo. Pero sí, hasta aquí te llevan con la ilusión de que, pues, vas prácticamente con todos los gastos pagados. Todo sin ningún costo. Te prometen buenas instalaciones para vivir, te prometen... Pues, todo, ¿no? Prácticamente vas a dejar tu vida buena hasta cierto punto o mala, todo. Dependiendo, ¿no? Pero, pues, básicamente no vas a nada... A nada bueno, en realidad, ¿no? Es tu querido. ¿En qué disfrutaste te encontraba la vivienda donde te hospedaste allá? ¿Tuviste tus comidas de forma correcta? Yo creo que es el principal aspecto en el que ellos fallaron, ¿no? Un deportista, pues, hasta cierto punto de alto rendimiento, como uno lo empezaba a hacer en ese entonces, pues, tenía que tener al menos sus tres comidas diarias proporcionadas por la institución, en este caso con la que ibas, cosa que nunca sucedió. A nosotros, pues, entrenábamos a las siete de la mañana del primer entrenamiento, despertábamos a las seis, y a veces nos íbamos hasta sin almorzar, ¿no? Porque no había, como tal, un almuerzo que ellos proporcionaran. Teníamos que, pues, gestionárnoslo nosotros. Además de eso, las únicas comidas que nos daban eran la comida y la cena, y la comida era a las dos y la cena hasta las nueve de la noche, ¿no? Entonces, había mucho transcurso entre comidas. ¿Y de la vivienda, la concentración, los campos de entrenamiento que se daba lejos, del lado? ¿Cómo eran esos entrenamientos, los partidos, los deportes que vivían? Sí, mira, me tocó en todo el mes que estuve allá por Guadalajara, tres partidos. La verdad es que sí son de alta exigencia, sí es demandante el ritmo de juego que se practica. Pero yo creo que lo más pesado era eso, ¿no? El transporte. Hacíamos prácticamente una hora, una hora y media de la casa club a lo que eran los campos, tanto de entrenamiento como los de partido. Entonces, pues, imagínate, sin comer, sin descansar bien, sin dormir bien. Todo ese tipo de cuestiones, pues, mermaban más al jugador, además de las diferentes actitudes que tenían ciertos dirigentes, en este caso, ciertos profesores, con las personas que no tenían tanto renombre, ¿no? Que no tenían tanto tiempo viviendo ahí. Ya conociendo todo esto de lo que me dijeras, ¿cuál es la principal razón por la que se truncó esto, esta oportunidad que tenía Harold Martínez de consolidarse en el punto de la profesión? Bueno, pues, primero que nada, yo creo que el incumplimiento de lo que ellos te prometen, ¿no? Es feo que te ilusionen a tal punto de llegar a creer que en verdad puedes lograr algo, ¿no? No digo que en todos los casos sea igual o que en todos los casos suceda lo mismo, pero sí en la mayoría. Yo creo que en México, para poder lograr llegar alto o llegar a hacer algo en cualquier deporte, independientemente del fútbol y todo lo demás, tienes que tener dos cosas. Venir de alguien que tenga un nombre ya establecido en lo deportivo o político, social, lo que sea, pero que sea alguien reconocido o tener mucho dinero. Porque yo creo que son las dos causas principales por las que millones de futbolistas o millones de aspirantes a deportistas de alto rendimiento no llegan, se quedan truncados. ¿Y por qué no te asesoraste con una escuela así como CSICUT, alguna organización que te diera unas oportunidades reales, no? Bueno, yo creo que principalmente por el nombre que uno escucha cuando, en este caso, cuando llega uno hacia allá que es Leones Negros, en ese entonces Leones Negros estaba en primera división, la UDG representaba a Guadalajara junto con el Atlas, junto con Guadalajara en primera división. Entonces, pues era la ilusión no llegar a un equipo que ya tuviera una cantera que estuviera aspirando a seguir en, pues en la primera fuerza, ¿no? El problema surge cuando, pues cuando te das cuenta que en realidad es un negocio, ¿no? Que no es por amor el fútbol, al menos en las personas que ya están más altos, ¿no? En la jerarquía que existe. Pero si te das cuenta que a la hora que Leones Negros está a punto de descender, pues a ellos ya prácticamente no les interesa debutar gente, ¿no? O seguir brindando. ¿Te viste afectado con el trato de caballeros? Yo creo que no tal cual, pero sí un poco el favoritismo, ¿no? Hasta cierto punto. En la casa de club en la que yo estaba se le daba preferencia, ahora sí que a los extranjeros. Había gente de Colombia, de Argentina, de Brasil. Se les daba cierta preferencia a ellos. Además de que había familiares de futbolistas profesionales ahí mismo, ¿no? Sin decir nombres, pero pues ellos eran los favoritos, eran los que alineaban, eran los que incluso les daban mayores porciones de comida. Entonces sí es feo, pues, saber que existe esa preferencia. Y, pues, no necesariamente eran más sobresalientes que los demás para jugar, ¿no? ¿Qué tal? Me quedé, me quedé. Ah, ¿qué fue lo que detonó tu salida de la cantera de Leones Negros? ¿Qué te hizo venir? Bueno, cuando yo llego aquí, muchos de mis amigos y conocidos me decían que no había podido, ¿no? Que era como que, ah, te rajaste, o no pudiste, o... Pero no, más que nada porque después de un mes sin estarte alimentando constantemente como tenías que alimentarte y estar, pues, prácticamente nosotros hacíamos dos sesiones de entrenamiento diarias. Y, pues, multiplicando las semanas son 14 sesiones de entrenamiento, más los juegos, sin comer bien, sin dormir bien. Te digo, las instalaciones... Prácticamente vivíamos en un localito donde la ventana era una reja de, de más de esta, de fierro de metal que se levantaba y se bajaba. Entonces, o sea, no tenía ni siquiera las condiciones aptas para vivir. Además de que llega el momento en el que, no solo a mí, sino a otro de los compañeros que venía conmigo de aquí, de Chihuahua, pues nos llegan, se puede decir que rumores, donde había dos clubes interesados para reforzarse con nosotros en una segunda división, ya como tal, ya con un registro como tal. Y, te digo, llegan estos, pues, obstáculos en donde, pues, lo monetario se interpone y no te deja brillar. Entonces, te digo, en un mes que nosotros íbamos prácticamente, como quien dice, de pruebas, con todo pagado, pues, terminamos nosotros gestionándonos esos gastos y todavía, pues, te limitan más con, con ese numerito, esas cantidades que ellos establecen. Metiéndonos un poco al talento que llega a tener el jugador, ¿te consideras de un buen nivel cuando estabas ahí? ¿Crees que tenías mejores capacidades que otros compañeros tuyos que me dices que a lo mejor por renombre de la familia, otros por posicionamiento económico? Pues, mira, lo que te puedo decir es que, sinceramente, las cuatro personas que íbamos de aquí de Chihuahua, nos vimos muy limitados por esa cuestión. Bueno, recibimos halagos, se puede decir, o buenas menciones de parte de directivos que, pues, no estaban directamente vinculados con lo que era, en este caso, esa casa club o los dirigentes con los que nosotros fuimos, pero, si me salgo un poco de lo objetivo de, de toda esta cuestión de, 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 guardar como que la compostura y no decirlo, pero sí, hasta cierto punto teníamos mejores armas que los demás, ¿no? O sea, sí, sí, sí era, íbamos un poco mejor preparados, incluso que los que ya estaban ahí. Y te digo esto, esos, esos jugadores que, que tenían a sus familiares ya en primera división, con Guadalajara, especialmente, pues, la verdad es que estaban por eso, no estaban porque jugaran bien. Entonces, ahí es cuando cae uno en cuenta en que, en verdad, es difícil que, que a pesar de que tengas el nivel o no lo tengas, pues, ni siquiera la perseverancia te ayuda, o sea, no hay nada que puedas competir contra esas cuestiones, tanto, pues, de herencia. ¿Llegaste a tener contacto con otros clubes para que te integraras en tu cantera? ¿No se podían? ¿Cuáles eran las habitantes que te ponían como representantes? Mira, tuve, cuando recién llegué, ya la primera que tuve fue directamente aquí con el, con el club de Chinarras. Yo marco para pedir el número, hay un número específico para cada jugador profesional, te lo otorgan una vez que entras a, a la liga, o a la división que sea. Entonces, no me lo, no me lo proporcionan, o al menos batallé para que me lo proporcionaran. Tiempo después, yo tuve, tuve pláticas con uno de, uno de los reclutadores de Necaxa, y, pues, hubo, digo, lo que él me mencionó, este, fue que pedían ciertas cantidades por, por mí y por otro, por otro de los chavos, digo, de aquí mismo a Chihuahua, que fuimos los dos que destacamos un poco más. Entonces, él, él nos, nos dejó entrever, pues, como tal, que no podíamos debido a que, pues, pertenecíamos ahí. Y, pues, no había, no tenían ellos la seguridad de, 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 no sé si otro, pagar lo que estaban pidiendo, ¿no? Porque, pues, no tenían la certeza de que pudiéramos con el paquete. Ahora te tocas ese tema de, ¿cómo lo hablaste de vincularte de las chinarras, de el lago? Pues, hablando, yo, cuando yo estaba allá, yo sentía que ellos querían trabarme, o sea, que ellos no querían sentarme como tal. Después se platica el tema con el, con el que era, pues, el encargado de esos asuntos, y ya me dice que, pues, hay un proceso, todo eso, ¿no? Entonces, uno, te digo, uno está, bueno, en este caso yo estaba, pues, chavo todavía, no tenía 17, 18 años. Entonces, sí, pues, uno le da la molestia saber que te están poniendo, 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 poniendo vallitas, no sé, tienes que ir saltando. Pero, no, ya después con él, este, se arregla, incluso queda todo bien, y, digo, con él sigue la relación, sigue una relación muy buena. Yo creo que sí el problema, o sea, lo que genera una desilusión en todo esto, pues, es el caso de allá, no todo lo que uno vivió allá. Bueno, Carlos, ¿algo para concluir? ¿Qué te gustaría decirle? Pues, yo creo que, pues, ahora sí que no desistan, ¿no? Que si están interesados en eso, sí se puede, no, no, no hablo, en general, que en todos los casos es igual, no hay muchos casos en los que sí, las cosas se dan como uno quisiera. Pero, sí, pues, hay que tener en mente que va a haber estos, estos pequeños trabas, estos pequeños problemas, pero sí, pues, igual que les vienen dando ganas, y no necesariamente, pues, se decaigan por esa expresión en el fútbol, independientemente de si lo haces profesional o no, o incluso cualquier deporte, pues, lo importante es la satisfacción que tengas a ti mismo practicarlo y, pues, todo lo que aprendes con él. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. No, a ustedes. Gracias. Gracias.